Muy buenas a todos chicos, vaya partidazo que acabamos de ver, Villarreal 4, Barcelona 4 Vamos a analizar lo que ha sido este partido porque tiene tela, vamos a ello Bueno pues el Barcelona que haría rotaciones, daría descanso a Rakiti, Piqué y Leo Messi Creo que eran necesarias, lo sigo manteniendo, pese al empate eran necesarias las rotaciones No pueden jugar todo, viene el Atlético, viene la Champions, había que rotar sí o sí Así que bien hecho por Valverde, ¿no? Saldría por ejemplo Malcom de titular, que lo hizo muy bien Y la verdad que empezaría mal el partido para el Barcelona, tendría una suérez en los dos minutos Pero después dos ocasiones muy claras del Villarreal, un córner y un mano a mano que Ter Stegen solventó perfectamente Y el Villarreal tenía la posesión, el Villarreal jugaba mejor, tenía la pelota y dominaba todo el partido Pero el Barcelona muy pocas ideas, un juego lento y la verdad que bastante mal, ¿no? Pero minuto 11, un pase muy bueno de Sergio Roberto para Malcom Malcom con mucha velocidad se metería dentro del área, se le daría pase de la muerte para Coutinho Que simplemente tendría que empujarla y llegaría el primer gol, 0-1 gol de Coutinho Un gran pase de Malcom que volvía a callar bocas Y la verdad que llegaba este gol en el peor momento del Barcelona Porque el Barcelona estaba bastante mal, estaba sufriendo Y la verdad que este gol nos daba bastante vida en el marcador, ¿no? Y a los cuatro minutos buena jugada combinativa del Barcelona Centro muy bueno al área de Arturo Vidal y cabezazo de Malcom para hacer el 0-2 en el marcador Malcom en 15 minutos, asistencia y un gol, lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a callar bocas Asistencia y gol de Malcom, un partido muy completo, me alegro mucho por el futbolista porque se lo merece Luego a los tres minutos una muy buena contra de Coutinho junto a Luis Suárez Luis Suárez la daría a Coutinho y Coutinho en un mano a mano la estrellaría en el palo Ahí estuvo todo porque podría haber sentenciado el partido Y la verdad, buenos minutos del Barça, estaba jugando bien Pero en el minuto 22 una contra del Villarreal muy buena Samuel Chugueze que hoy hizo un partidazo le daría el palo Y en el rechace metería el 1-2 y habría partido, ¿no? Muy floja la defensa del Barcelona, flojísima sinceramente, también la del Villarreal Pero se notó mucho la baja de Piqué, sinceramente se notó muchísimo Untiti está a un nivel muy bajo, que no tiene ritmo, que está falto de forma Y la verdad se notó bastante, ¿no? Y después del partido la verdad que bajó bastante el ritmo, fue un poco más lento Pero el Villarreal era el que mandaba, era el que tenía más la pelota Y otra salvación de Ter Stegen y bueno, llegaríamos al descanso Uno o dos, partido extraño, mal defensivamente ambos equipos La verdad muy bien colocado el Villarreal, era el que tenía el balón, que tenía la posesión Malcom otra vez muy bien, la verdad el mejor de la primera parte Vidal también muy bien, Sergio Roberto me gustó bastante Coutinho empezó bien, pero fue de más a menos La verdad que se fue apagando y muy mal un Titi Un Titi ahora mismo no está para ser titular del Barcelona Y está claro que la pareja de centrales tiene que ser Piqué y Lenglet Y bueno, comenzaría la segunda parte y empezaría muy mal para el Barcelona Minuto 49, jugada del Villarreal El cambio por la banda derecha, prácticamente no tenía peligro Sacó el centro, le salió portería y gol del Villarreal Error de Ter Stegen que salió a bloquear el centro y finalmente se coló la portería Tampoco se le puede decir nada, no se le puede criticar Porque hoy Martin Stegen ha salvado tres o cuatro muy claras Por lo cual no se le puede decir absolutamente nada Y el Villarreal que empataría el partido Dos a dos, el partido sería lento, con falta de ideas Minuto 60 saldría Messi por Coutinho Que repito, empezó muy bien el partido, pero fue de más a menos Pero bueno, no hizo un mal partido, no fue tampoco un partido horrible Luego al minuto pase para Iborra y gol del Villarreal en el 61 3-2 y la verdad otra vez fatal, el Barcelona se dejaba remontar un 0-2 Es decir, un desastre en defensa muy mal Luego un error de Busquets bastante claro contra el Villarreal Y alarguero el Villarreal, el Barcelona estaba sufriendo muchísimo Y el Villarreal que pudo golear en el día de hoy, esa es la realidad Pudo golear, pero también es cierto que el Barça tuvo alguna ocasión Incluso dio un palo de Coutinho, así que muy bien Luego doble cambio de Aleñá y Rakitic por Busquets y Arzur Arzur lo de siempre empieza muy bien y luego se va apagando poco a poco Y Busquets que no está, Busquets no es la sombra de lo que era Y Busquets, hay que decirlo, está ahora mismo a un ritmo y a un nivel muy bajo Y minuto 80 pase perfecto de Cazorra para Vaca Mano a mano contra el portero Ter Stegen Que regateaba al portero y metería el 4-2 en el marcador Y la verdad que era un desastre lo que estábamos viendo El Barça no podía y el Villarreal que entraba como Pedro por su casa, sinceramente Tenía muchísimos espacios y llegaba muy claro a la portería de la Barcelona Parecía que eso estaba sentenciado, pero minuto 90 falta al borde del área Falta muy peligrosa roja para el Villarreal tras una doble amarilla clarísima Y Messi la metería por todas las cuadras Bolazo de Leo Messi en el último minuto Haría el 4-3 y el Barça quería soñar El Barça se volcó para arriba y último minuto, último segundo Corner a favor, subiría Ter Stegen a rematar el corner La sacarían y le llegaría el rechace casi al borde del área A Suarez que con la zurda, una volea imparable Haría el 4-4 en el marcador La verdad remontada épica por parte del Villarreal Y remontada épica por parte del Barcelona que salva un punto importantísimo Un punto de oro y un punto que puede valer una liga Porque hombre, esta derrota era muy mala Hay que enfrentarse ahora al Atlético de Madrid Y esta derrota la verdad que hubiese sido bastante dura Aún así, mucho que decir, no Muy bien Malcom, ha vuelto a callar bocas Asistencia y gol, es decir, partido perfecto Luego lo hizo muy bien prácticamente todo Coutinho de más a menos Busquets realmente mal Sergio Roberto estuvo bien La defensa fatal, un titi está muy mal Es verdad que hay que darle minutos para que coja ritmo, la forma Pero hoy ha estado realmente mal Las rotaciones, repito, mucha gente por Twitter me anda diciendo ¿Para esto querías tú las rotaciones? Pues sí, pues sí Porque íbamos 0-2, incluso 0-3 Si no llegase por el palo de Coutinho Es decir, el Barça estaba jugando bien Las rotaciones son necesarias Y el Barça hizo rotaciones porque tenía un equipazo Estaba Busquets, Arturo Vidal, Coutinho, Suárez, Malcom Hombre, yo creo que el Barça tenía equipo suficiente No fue por las rotaciones Fue porque el Barça salió en algún momento muy desconcentrado No estuvo como tenía que estar en defensa Y se notó mucho Se notó mucho porque hoy el Barça defensivamente muy mal Y eso no es culpa de las rotaciones No lo es Vale que Piqué se notó muchísimo Pero es que es normal Piqué está en forma, está a un ritmo altísimo Y un titi no lo está Pero yo creo que eran necesarias las rotaciones ¿No? Y ya está Suárez no descansó Messi descansó 60 minutos Que está bastante bien Por lo cual quedé contento Y bueno, lo dicho 4-4 Partido Bueno y malo Es decir, bueno porque finalmente se sacó un punto Bueno por minutos Porque hubo minutos que el Barça jugó bastante bien Tuvieron ocasiones, etc Pero malo porque defensivamente y de concentración El Barça ha estado muy mal No te pueden remontar un 0-2 No puede ser Me da igual que un titi esté mal Me da igual todo No te pueden remontar un 0-2 Es un desastre Te han metido 4 goles De un 0-2 hemos pasado a un 4-2 Y porque estaba Messi luego que salió Y metió un golazo por la escuadra Y este gol que metió Luis Suárez Pero hombre, hemos tenido un poco de suerte Pero el Barça hoy mereció perder Esa es la realidad Hoy el Barça mereció perder Hay que hacer autocrítica Hay mucho que mejorar Y yo repito Esto no ha sido culpa de las rotaciones Han estado bien Porque los que han rotado Lo han hecho bien Arturo Vidal lo ha hecho muy bien Malcom ha hecho un partidazo Es decir, ¿qué me estáis contando? Lo han hecho muy bien De hecho uno de los que han fallado Es uno de los titulares Que ha sido Busquets Busquets tenía que descansar Busquets no ha estado bien Estaba muy lento Se ve que no está en forma Por eso Busquets se ve que está cansado Busquets había que haberlo rotado Hoy se vio que no estaba bien Por lo cual esto me da la razón Me está dando toda la razón Y lo dicho 4-4 hay que estar contentos Porque hombre, viendo cómo estaba el panorama Que en el 89 íbamos perdiendo 4-2 Creo que el Barça tiene que estar contento Porque sacar un punto de este partido Es un milagro Bien, pues ahora dejadme en los comentarios Cosa os ha parecido el partido Si creéis que el Barça mereció perder Si creéis que no, que mereció este empate Dejadme en los comentarios Si creéis que ha sido buena idea Las rotaciones Si creéis que no Dejadme en los comentarios Cosa os ha parecido el partido Por supuesto dejadme like Si os ha gustado este pequeño análisis Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal!